El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, se reunió en Cartagena con los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Panamá, Javier Martínez. En la reunión resaltaron el compromiso en la lucha contra la trata de personas. El secretario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, destacó la alianza entre los países y la importancia de la responsabilidad compartida en materia de seguridad, lucha contra el delito y asistencia humanitaria para los y las migrantes y la población fronteriza. Dentro del encuentro, el canciller colombiano explicó que también revisaron los compromisos adquiridos en la Declaración de Los Ángeles sobre migración y desarrollo. Esta situación no puede seguir siendo sinónimo de vulnerabilidad. Debemos transformar esta realidad y construir rutas seguras y legales que protejan a las personas en condición de tránsito. Según los funcionarios, en la reunión trilateral se acordó revisar el Pacto Mundial sobre Migración para la creación de vías legales y la protección de los derechos de quienes se encuentran en situación de movilidad humana y también de quienes son víctimas del crimen organizado transnacional. Estamos comprometidos a trabajar juntos, intercambiando ideas para lograr resultados que beneficien a nuestros pueblos y promuevan el desarrollo en la región. Este encuentro ha fortalecido nuestros lazos de amistad basados en principios de solidaridad compartida. Este encuentro forma parte de la tercera reunión del mecanismo tripartito entre Colombia, Panamá y Estados Unidos con el objetivo de evaluar de primera mano la situación migratoria en la región del Darién. Una de las rutas migratorias más peligrosas hacia Norteamérica, según el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo.